Bienvenidas nuestras primeras invitadas, Mariana Chenone, Nora Elena, están promoviendo lo que es la matriculación de los acompañantes terapéuticos. Con aplauso y todos las tienen aquí recibidas. Gracias por haber esperado. Excelente, excelente, gracias. Gracias por haber esperado. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, les voy a empezar preguntando cuál es la incumbencia del acompañante terapéutico y por qué están justamente promoviendo el tema de su matriculación. Bueno, el acompañante terapéutico es un agente de salud, es un recurso especializado que trabaja o interviene en todo lo que es el campo de la salud mental. Se trabaja siempre en equipo, en el marco de estrategias y objetivos que se construyen con el equipo, donde intervienen psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, entre otros profesionales. La particularidad que tiene la T es que trabaja en la cotidianeidad de la persona o del paciente. Entonces llega a lugares o pasa mucho tiempo con la persona y llega a lugares donde otros profesionales no alcanzan a llegar. Entonces se complementa con el equipo en función de la persona. Puede trabajar en la escuela, en el hogar de la persona, en los alrededores, en espacios a donde concurra. En instituciones. Claro, en instituciones, exacto. Siempre en el marco de un trabajo en equipo. Esto es muy importante de destacar, de señalar. Claro, exacto. Otra cosa que es importante también, por ejemplo, un paciente, digamos, en el consultorio puede estar con su médico, terapeuta, psiquiatra o lo que sea, 45 minutos, una hora como más. Mientras que el acompañante terapéutico está en la cotidianidad del paciente, o sea, convive con él, está en su casa, lo acompaña a distintos lugares donde va habitualmente. Y entonces puede pesquisar de otra manera la problemática que tiene realmente el paciente. Y de esta manera poder volcarla al equipo tratante para poder en conjunto tratarlo como corresponde, ¿cierto? ¿Qué información tiene que tener una persona para desarrollarse como acompañante terapéutico? Bueno, nosotros a lo que apostamos es a que, bueno, se tenga una formación universitaria con un título a nivel nacional. Y la matriculación correspondiente en lo que es el Ministerio de Salud de la provincia. O sea, para comentarles un poquito, la carrera surge en el año 2000 con la creación de la UADER. Es una carrera de tres años. La UADER es una universidad que ha venido buscando o ha venido dando respuestas a lo que son las diferentes problemáticas del campo de la salud y de la salud mental. El acompañamiento terapéutico surge desde ese momento como un recurso alternativo. Lo que son las clásicas intervenciones en el área de la salud mental. En el año 2005, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología le otorga validez nacional a lo que es el técnico en acompañamiento terapéutico. Y paralelamente a esto, el Ministerio de Salud de la provincia ha decidido otorgar la matriculación correspondiente a estos profesionales que tienen formación universitaria y título a nivel nacional. De esta manera, se otorga la matriculación correspondiente en el área contralor profesional de lo que es el Ministerio de Salud de la provincia. ¿En todos los casos la gente que trabaja como acompañante terapéutico está matriculada o surge en la realidad otra situación? No, no necesariamente en todos los casos. Por ejemplo, en nuestra universidad, que nos da una formación de tres años de carrera con las horas correspondientes de cursado, aparte de una práctica en el seminario, digamos, a final de la cursada, que nos habilita de alguna manera para poder trabajar correctamente con el paciente, con el paciente y con el equipo tratante. Esa es otra cuestión. Siempre el acompañante terapéutico debe trabajar con un equipo de tratamiento, con un equipo interdisciplinario, no solo, porque solo se convierte en el niñero o en el maestro particular, o sea, no tiene validez terapéutica, que esa es la formación que tiene, digamos, la carrera. La única universidad pública del país que otorga la formación universitaria es la UADEP. Y, bueno, como ha crecido la demanda de acompañantes terapéuticos, se han venido dando cursos de tres meses, nueve meses, donde, bueno, se forma acompañantes que, bueno, desde la asociación queremos manifestar nuestra preocupación respecto a la formación de estos acompañantes, ¿por qué podrían estar poniendo en riesgo o podrían verse vulneradas la integridad y la subjetividad de los pacientes con los que trabajamos? Tengo una consulta. ¿No tienen colegios? Claro, hay una asociación. No, en eso estamos trabajando. Porque al no haber colegios, ¿cómo se matriculan? Que no es un dato menor. ¿Con qué habilitación pueden matricularse? Bueno, porque esta matriculación está habilitada a partir de la ley 98-92, donde se incluye al acompañante terapéutico dentro de la carrera profesional asistencial. Entonces, ahí, por decreto, se incluye al acompañante terapéutico. Entonces, por eso se habilita la matriculación. Sí, lo que vos planteas... La matriculación es el Ministerio de Salud de la provincia, en el área contralor profesional. Lo que vos entiendes igual la pregunta de lo que va. No hay forma de controlar estos AT. Por ahí es una responsabilidad compartida, no solamente del profesional, de cuestionarse éticamente hasta dónde llegan sus conocimientos o para intervenir en las determinadas situaciones. Y también de los equipos que convocan a los acompañantes, a sumarse a los equipos, de por ahí ver qué formación tiene el profesional y ocuparse en ese sentido. Hablando, Marí, pronto. ¿Con quiénes compiten los acompañantes terapéuticos? ¿Con qué otras profesiones compiten ese lugar? Yo mencionaba al principio. ¿Un enfermero, por ejemplo? ¿Un enfermero? No. Bien. No, en realidad no compite con otras profesiones, porque no es enfermero, no es maestra de apoyo, no es trabajador social. O sea, sus incumbencias son específicas. Hay por ahí una competencia deshonesta con otros acompañantes de menor formación. Bien, hablábamos hoy de las incumbencias y básicamente, digamos, el acompañante terapéutico estaría directamente relacionado al profesional que guía al paciente y en todo lo relacionado a trastornos psicológicos, neurológicos y qué habría de los trastornos compulsivos. Por ejemplo, el caso de la obesidad, la bulimia y la anorexia, el tema de las adicciones. Por ahí también la gente que tiene tendencia al suicidio. En fin, ¿estos son puntos de, digamos, de injerencia del acompañante terapéutico también? Él te deja la pregunta, ¿sí? Para que la piensen y les vamos a dar un marquito ahí de tiempo como para que la respondan. Me voy al móvil, móvil en vivo y en directo, Anabel Saber. Ah, está Damián Malatesta. Damián, querido, buen día. ¿Cómo te va? ¿Dónde estás? Buen día, ¿cómo 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 estás? Gracias. 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 Muchas gracias, también querido, muchas gracias. Así que, bueno, ahí teníamos jornada del medio ambiente en plena empresa, jornada, te diría, interprovincial, ¿no es cierto?, que se lleva adelante en el día de la fecha, como para concientizar en este mundo nuevo que la energía justamente tiene que ser la eólica, la saludable, aquella que respeta las normas y los códigos de este planeta, ¿sí? Ojalá que vayamos por ese sendero y aprendamos a ahorrar energía, que la verdad que producirla cuesta y mucho. Ahorra energía, andá también directo a la mejor profesional que te podemos recomendar, la doctora Luz Don, te espera en esta dirección, clínica como ninguna, mejor cardióloga y mucho mejor persona. ¿Tenés alguna duda? Sí, nutricionista, también. Doctora Luz Don, salud y bienestar, longevidad, calidad de vida, medicina integrativa, medicina regenerativa, medicina preventiva. Doctora Luz Don, soluciones terapéuticas para su bienestar. Nogoyá 177, 423-5021. Nogoyá 177, la ciudad de Paraná, es la solución, por supuesto, para que vos estés siempre, siempre bien de salud. La pregunta que había quedado en el aire tenía que ver con, bueno, ¿recordás la ocupación? ¿En los momentos compulsivos, en el caso de anorexia, bulimia, obesidad, tendencias suicidas y demás, si también era injerencia del AT? Sí, bueno, la respuesta es sí, en esos casos me parece que es un recurso clave y siempre que el equipo lo convoque, lo solicite, puede trabajar. Obviamente, no va a ser un plan de, no va a ser una dieta, porque ese es el trabajo de un nutricionista, no va a brindar apoyo psicológico, porque ese es el trabajo de un psicólogo, pero en lo que respecta a su incumbencia, en el trabajo con la subjetividad, el acompañamiento de la persona en los diferentes pasos que tiene que seguir, ahí va a estar el acompañante sosteniendo, facilitando. Bueno, para todos los egresados, entonces, en acompañante terapéutico, ¿cómo hacen para matricularse? Para matricularse, primero tienen que estudiar la carrera en la UADER, son tres años, bueno, una vez que te recibes, una vez que te dan el título, digamos, te llega el título, y ahí, bueno, hay que ir al Ministerio de Salud, en calle 25 de Mayo, y te piden algunos requisitos, BNI, no recuerdo exactamente bien qué, bueno, la fotocopia del título. La asociación brinda cierto asesoramiento para esto, supongo. Sí, por supuesto, supongo. Incluso en la página de la asociación ya figura esto que estoy mencionando. La gente que va a contratar los servicios, tener en cuenta de buscar un profesional matriculado, este es el consejo que les damos desde aquí. La obra social, Horacio, que me preguntaban si trabajan por obra social y si esto es factible, ¿no? Sí, 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 trabajamos, la mayoría de las obras sociales cubren este recurso. Depende de la obra social también. Depende de la obra social, pero la mayoría sí lo cubren. Claro, depende de la obra social y también la problemática. Generalmente cuando se trabaja con discapacidad, bueno, todas las obras sociales deben, tienen la obligación de cubrir el 100% de la prestación. Muchas veces no se da y hay que recurrir a amparos. Pero en general reconocen, cada vez está siendo más reconocido el recurso de la TEP. Eso igual hay que verlo caso por caso. Gracias, chicas. Muy amables.